Vamos a correr. Todas, todas las mañanas hay un duendecito que me viene a despertar. Llega a mi cama y me pellizca, me hace cosquillas hasta que me espanta el sueño. No, déjame dormir un rato más, que casi me acabo de acostar. No, 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 pero cuando se demora, mi corazón lo extraña, me comienzo a preocupar. Voy al final de su arco iris, le soplo al oído, para ver si hago un respirar. Y lo veo desaparecer, no pierdas tiempo, vamos a correr. Y un duende se me apareció, con monedas de oro, y un cofre lleno de amor. Es su mayor tesoro, vivo en su mundo mágico, y se detiene mi reloj. Un duendecito me mostró, donde la tierra se une con el sol. Cuenta, cuenta una leyenda, que los duendecitos no se pueden atrapar. Y un duende se me apareció, con monedas de oro. Y un cofre lleno de amor, es su mayor tesoro, vivo en su mundo mágico. Y se detiene mi reloj, y un duendecito me mostró, donde la tierra se une con el sol. No hay suficientes besos, ni suficientes abrazos, para contarte niño mío, cuánto te amo. Cuando ya no seas duende, ya papi le faltan las fuerzas, quizás escuchando mis canciones. Tú comprendas, que doy todo, 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 todo. Por ver siempre contigo, como la tierra se une con el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!